Semana de terror para Televisa, se les fue el América por la alcantarilla y se les va ahora el líder de Televisa Deportes. TUDN se cae a pedazos a un mes del mundial y por supuesto hay reacciones. Muchos comentaristas lo están celebrando. Imperdible perro fútbol a continuación. La semana pasada fuimos testigos de cómo despedazaban a narradores y conductores de Televisa. Todos se habían alineado para defender al América y por supuesto a su figura Memo Ochoa. El primero de ellos fue Paco Villa que ha entrado en su personaje reventador, perdió los papeles, la cordura y la cabeza. Llamó escoria a David Feitelson y las redes sociales no lo perdonaron, se acabaron al narrador estrella de fútbol de Televisa. Pero cerró toda esa discusión diciéndole que era una escoria. No solo eso, le dijo hinche escoria, ya subiendo muy de tono la conversación. Y la verdad hay que reconocerle a Feitelson que se la sabe muy bien en estos debates. A eso se dedica, de eso pide su limosna. Y por supuesto no se rebajó a contestarle con insultos a Paco Villa, sino hizo una salida elegante a esta conversación que ya había subido de tono y cerró el debate. Básicamente le dijo, Paco Villa, no te equivoques, no nos insultemos. Es indudable que el nivel del debate o de la discusión ha bajado. Lamento mucho que sea así, porque te considero a pesar de nuestras diferencias de opinión, un narrador respetable. Buenas noches. Un día después, el otro que salió muy mal parado fue Wherever Tomorrow. El creador de contenido contratado para el Mundial por Televisa salió a defender a Paco Memochoa. El Wherever quiso reventar a Martinoli y el reventado fue él. Todo, todo esto por intentar defender las actitudes por arriba, las actitudes para cortar centros de Memochoa. Según Wherever Tomorrow, aplica lo mismo con los comentaristas que que se quedaron en su zona de confort, que no salieron a otros mercados. Es decir, que se quedaron narrando al Mazatlán o al Puebla haciendo una clara alusión a los equipos que transmite TV Azteca y que no salieron a narrar otros mejores equipos, otras mejores ligas, a competir contra otros mejores narradores. Y es que el creador de TUDN y líder de Televisa Deportes fue eliminado de Televisa el mismo día que el Toluca eliminaba a la América. Así como lo escuchan, Televisa informó que Juan Carlos La Bomba Rodríguez Vaz, que fue durante 12 años vicepresidente de eventos especiales y deportivos en Grupo Televisa para después asumir la presidencia de TUDN, deja a la empresa para emprender proyectos personales. Nada sospechoso dejar la empresa por proyectos personales a un mes del mundial. Sí, a un mes del evento más importante del año para Televisa. El ahora expresidente de deportes de Televisa, conocido como La Bomba, es más conocido por el despido masivo de conductores y analistas de Televisa en 2019. Un verdadero despido masivo. Ese día colgaron el micrófono un montón de caras y voces conocidas, entre ellas Raúl Sarmiento, Lalo Trelles, Eduardo Camarena y El Pollo Ortiz, analistas como Miguel España, Eduardo Vacas, Cecilio de los Santos y conductores como Eduardo Camarena, Michel González, Alfonso Apaseo, René Sánchez, Douglas Eoane, David Braverman y Vladimir Pozo. Se trató de una carnicería en la televisora de San Ángel. La fusión con Univision dejó en el desempleo a un montón de las voces que bien o mal posicionaron Televisa Deportes. Por supuesto, la salida o despido del verdugo de tantos comentaristas y analistas causó reacciones en algunos de esos comentaristas y analistas despedidos. Y como se lo imaginan, algunos no se guardaron nada. Entre ellos, el comentarista David Braverman, especialista en béisbol y despedido en 2019 por Juan Carlos Rodríguez, dijo lo siguiente. Vaya que este mundo da vueltas. Quien, el 1 de abril de 2019, se encargó de aplicar un despido masivo y eliminar TDN. Hoy ha sido despedido por Televisa. Con él se irá a su grupo de protegidos que han sido parte del fracaso estos tres años. Aún así, le deseo suerte a Juan Carlos Rodríguez. Llama la atención que habla de fracaso y que habla de un grupo de protegidos. El fracaso está más que claro. Televisa no le ha podido ganar principalmente en las narraciones de fútbol a TV Azteca y, por supuesto, en otros temas de contenido deportivo, llamémoslo el hexatlón. Pero la pregunta es, ¿a quién se refiere con ese grupo de protegidos? ¿Serán los que aventaron desde Televisa en las redes a defender a Memo Choa de las críticas de Martin Oli, a los que cada tercer día le lanzan indirectas a Faitelson por sus comentarios sobre el fútbol mexicano? No lo sabemos, pero quizás por ahí va. Otro analista que también fue despedido por Juan Carlos Rodríguez La Bomba también reaccionó al despido de su verdugo. Se trata de Lalo Trelles que escribió lo siguiente. ¿Qué despidan a Juan Carlos Rodríguez de Televisa a unos cuantos días del Mundial de Qatar? Simplemente no cuadra. Algo sucedió que no se da a conocer. Y yo me pregunto, ¿qué será eso que no se da a conocer? ¿Serán ratings por los suelos, pocos anunciantes o un proyecto de cobertura del Mundial fallido? Es muy interesante y sospechoso que a un mes del Mundial, a un mes del Mundial Televisa despida al presidente de TUDN. No tiene ningún sentido. Pero bueno, para sustituirlo llega Oleg Lowenstein, un tipo que lleva varios años trabajando en el área de contenido deportivo en Televisa. Pero aquí la pregunta interesante es, ¿este nuevo presidente hará recorte masivo en TUDN? ¿Será que se pueden ir ahora a algunos de los consentidos de los últimos tres años de Televisa Deportes y TUDN? Como Andrés Baca, Moisés Muñoz, Osvaldo Sánchez, Kikín Fonseca, Paco Villa, Aldo Farías, el ruso Samojili o quizás Marcrosas. Me gustaría saber su opinión. ¿Quién de estos comentaristas cambiarías en esta nueva era que se viene en TUDN y Televisa Deportes? Con esto llegamos al fin del video, semana de terror para la América, para Televisa Deportes, que es lo mismo. Los leo en los comentarios, no olviden suscribirse, picarle a la campanita y nos vemos en el próximo video de Perro Fútbol.